Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Croce. Ciertamente, Benedetto Croce es uno de los grandes filósofos de la historia y desarrolló lo que se denomina el neoidealismo como historicismo absoluto. Benedetto Croce nació en Áquila en 1866 en una acomodada familia terrateniente y realizó sus estudios secundarios en un colegio religioso de Nápoles. Viajó y leyó mucho durante su vida. De 1895 a 1899 estudió a Marx criticando sus puntos débiles. Tras fundar en 1903 con Giovanni Gentile la revista La Crítica, a partir de 1905 se dedicó a un sistemático replanteamiento de la filosofía idealista hegeliana. Fue senador en 1910 y ministro de instrucción pública también en Italia. Fue un pensador antifascista y rompió, por ejemplo, con Gentile. Y tras la caída del fascismo fue presidente del Partido Liberal y miembro de la Asamblea Constituyente. Murió en 1952. Algunas de las obras fundamentales de Benedetto Croce son Estética como Ciencia de la Expresión y Lingüística General de 1902. También cabe destacar, por ejemplo, la Lógica como Ciencia del Concepto Puro de 1905, Teoría e Historia de la Historiografía de 1917, La Historia como Pensamiento y como Acción de 1938, por ejemplo. Está claro que para Croce Hegel fue un gran filósofo que descubrió la auténtica dimensión del pensamiento filosófico, que es el concepto universal concreto, esto es el concepto universal como síntesis de opuestos. Pero para Croce esta dialéctica hegeliana se podía completar, se podía mejorar, ya que consideraba que la nueva dialéctica, a la altura del siglo XX, debía ser nexo de distinción, además de síntesis de opuestos. En este sentido, consideraba que había conceptos distintos y, por lo tanto, era insuficiente la síntesis de opuestos que había realizado Hegel en sus obras filosóficas. De hecho, eso lo remarca bastante este filósofo italiano. Para Croce, el espíritu, la inteligencia, ejerce dos actividades fundamentales, que son la cognoscitiva y la volitiva. De esta manera, se puede decir que de estas actividades básicas de la mente o del espíritu o de la inteligencia, cabe distinguir cuatro categorías. La primera, él la denominó fantasía y se ocupa de la oposición entre lo bello y lo feo, que son objetos de una parte de la filosofía que es la estética. La segunda categoría es lo que él denominó entendimiento, que presupone la oposición verdadero o falso y que es objeto de la lógica. La tercera categoría es, para Benedetto Croce, la actividad económica, que supone la oposición útil-perjudicial, que es uno de los objetos principales, por supuesto, de la economía. Y la cuarta categoría es, para Croce, la actividad moral, oposición entre el bien y el mal y que es objeto de análisis de la ética. Ciertamente, se puede decir que el pensamiento de Croce es un pensamiento espiritualista, pero él se interesó mucho también por la estética, por la filosofía del arte, podríamos decir, y consideró que la intuición estética puede entenderse como sentimiento. De hecho, él mismo escribe que la intuición es tal, en realidad, porque representa un sentimiento y únicamente puede surgir de éste y sobre éste. Por lo tanto, es una estética de los sentimientos, de las emociones, de las sensaciones, en cierto sentido, sensaciones, podríamos decir, emocionales o emotivas, para que la cuestión quede perfectamente perfilada y definida. De hecho, él también habla de que existe un nexo o una unión entre intuición y expresión artística y la denomina, a esta unión o a este nexo, pues como una especie, la cataloga como una especie de síntesis a priori estética. En definitiva, como él mismo dice, el arte es una verdadera síntesis a priori estética entre sentimiento e imagen en la intuición, de la que puede derivarse, pues una vez más, o de la que puede decirse una vez más, que el sentimiento sin la imagen está ciego y la imagen sin el sentimiento está vacío, pues imitando de alguna manera o emulando lo dicho por Kant en una parte de su obra. Ciertamente, en relación con el entendimiento, los conceptos y las intuiciones, pues hace una especie de comparación con el planteamiento kantiano, que es una comparación, por otra parte, muy coherente y muy adecuada. En relación con la lógica de Croce, pues cabe decir que para él la lógica es una ciencia del concepto puro y este es lo universal concreto o trascendental. De hecho, utiliza el término trascendental para designar lo que es el universal concreto o el concepto puro, aunque tiene otro sentido diferente, por ejemplo, al trascendental, tal como lo entiende Kant o lo entienden otros pensadores. El concepto, para Benedetto Croce, está claro que posee el carácter de la expresividad, lo que significa que es algo de tipo cognoscitivo y, en cuanto tal, al igual que el arte, podríamos pensar, es una obra, se entiende el concepto, expresada y hablada, no un mero acto mudo del espíritu o de la inteligencia, como es para él, para Croce, el caso de las actividades prácticas de la economía y la ética. En este sentido, yo discrepo de los planteamientos de Benedetto Croce porque considero que la economía y la ética también se basan en conceptos, en ideas y esta distinción que realiza Croce no me parece adecuada en relación con la economía y la ética, que también son ciencias de conceptos, no solamente son ciencias de experiencia o de observación. Pero, ciertamente, él quería hacer esa distinción separando, podemos decir, la metafísica o la filosofía pura de las actividades prácticas o las actividades teóricas o teoréticas de las actividades prácticas. Y, en este sentido, sí se entiende esa diferenciación de Benedetto Croce. Pero, en un sentido más amplio, diríamos que hay que considerar que la economía y la ética también utilizan conceptos e ideas y, en este sentido, habría que tenerlo bastante claro que las ciencias prácticas también son ciencias que utilizan conceptos, por supuesto. Realmente, para Benedetto Croce, la historia era algo muy importante. Considera que la historia hay que entenderla como pensamiento y acción. Y, en este sentido, piensa que si el juicio filosófico coincide con el juicio histórico, entonces se convertirá en actual cualquier edad o época a la que se refiera el conocer histórico. En este sentido, yo estoy de acuerdo con este historicismo absoluto de Benedetto Croce y pienso que es verdad que el conocimiento de la historia, los hechos históricos, las situaciones históricas, los avatares históricos, las razones de los cambios históricos, de los cambios sociales a través de las épocas, es algo tremendamente importante y que nos da también muchos conocimientos a las personas que investigan estas cuestiones y, en general, digamos que es una disciplina del saber realmente decisiva. De hecho, Croce está de acuerdo con que el tribunal de la historia, por ejemplo, no condena ni absuelve, no reprocha ni alaba, simplemente conoce y comprende. Efectivamente, las ciencias históricas o la historia en general conoce y comprende, es verdad. Y eso ya es algo muy valioso porque está en sintonía o está en relación también con la labor de la filosofía, de la filosofía de la historia y también de otras disciplinas que también tienen una base histórica. De hecho, todos los conocimientos y todas las ciencias tienen unos fundamentos históricos que deben ser entendidos, aprendidos, valorados, evaluados, analizados, etc. Realmente, el conocimiento histórico para Croce es también catártico, en el sentido de que nos hace entender nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones y, en este sentido, es un conocimiento muy útil también. Y, por supuesto, el propio Croce era consciente de lo que había dicho Goethe, que afirmaba que escribir historia es un modo de quitarse de encima el pasado y liberarse de él, pero también para aprender de ese pasado y no repetir errores o no repetir una serie de conductas que no fueron las más adecuadas, por ejemplo. Pero también tiene otros sentidos y otros significados. De hecho, para Croce, el conocimiento histórico está claro que estimula la acción y, al mismo tiempo, es estimulado por la acción. Sí, porque se observa que, a lo largo de la historia, los grandes cambios económicos, sociales, culturales, de civilización, se han producido por el esfuerzo, por la acción de los seres humanos, por muchísimas acciones de las personas. Y esto es algo clave si queremos también avanzar en el presente de cara también, por supuesto, al futuro. Además, Benedetto Croce pensaba que este nexo entre el pensamiento y la acción se desarrolla de un modo circular, del mismo modo que el espíritu. En este sentido, hay un cierto parecido con el desarrollo circular de las ideas, de los conceptos, de la dialéctica, por ejemplo, hegeliana. Y, por último, insistir en que su filosofía puede ser calificada como un neoidealismo, por supuesto, pero también como un historicismo absoluto, ya que, para él, la historia es el verdadero conocimiento del universal concreto. Y también hay que poner énfasis en que toda historia, en realidad, es una especie de historia contemporánea, que revive y que, diríamos, que opera, podríamos decir, en el presente del espíritu o de la inteligencia. Y esto, que es planteado por Croce, pues diríamos que es asumible también desde la perspectiva del siglo XXI, en el ámbito filosófico. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México. Y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para seguir escuchando y viendo mis vídeos. Hasta siempre. Gracias.